Las olas me la trajeron, las olas se la llevaron Y lejos de mi se fueron, aquellos labios que me besaron Cruzando los anchos mares, y bajo el pálido azul de cielo Ando en busca de mi chata, ella es el ángel de mis anhelos Por ti, ay por ti Por ti mi negrita mía Perdida está la esperanza, perdí todito del alma mía Mi alma se encuentra triste Porque tu amor ya le había faltado Pues desde que tú te fuiste No sabes negra lo que he llorado Por ti, ay por ti Por ti mi negrita mía Perdida está la esperanza, perdí todito del alma mía Música Música Gracias por ver el video